La Comisión Primera viene desarrollando esfuerzos necesarios para responder al fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso la medida del Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes en parques y espacios abiertos. En tal sentido fue aprobado un proyecto de ley de autoría del senador Rodrigo Lara que busca crear zonas libres de consumo, que irá a su último debate en la próxima legislatura. Sí, una norma muy importante porque en congruencia con el fallo de la Corte Constitucional que sacó del ordenamiento jurídico una norma que prohibía en todo el espacio público porte y consumo de sustancias psicoactivas, aquí nosotros lo que hacemos es establecer zonas completamente libres de drogas los parques, los perímetros de los colegios y le otorgamos facultades a los alcaldes para que definan otras zonas que ellos consideren deben estar libres de drogas, inclusive de porte, consumo, inclusive de dosis personal. ¿Cómo se ha blindado para que la Corte Constitucional no vaya pronto a salir al paso? Lo que señalo, ya aquí no hacemos una prohibición general, aquí lo que hacemos es una prohibición específica para determinadas zonas. La iniciativa legislativa responde al llamamiento que hizo el presidente de la República, Iván Duque, al conocer el fallo de la Corte y manifestar que los derechos de los niños prevalecen por encima de cualquier otro. En la que se le da las facultades a los alcaldes municipales para que puedan reglamentar precisamente zonas, áreas que queden libres del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Nos referimos a parques, a las áreas cercanas o vecinas de los colegios donde los niños y niñas se van a ver afectados de encontrarse con el microtráfico, de encontrarse con el delincuente, de encontrarse con el jíbaro. De esta manera, el proyecto de ley también es un respaldo al objetivo por el cual se creó recientemente la Comisión Accidental por la Niñez, que lidera en el Senado todas las acciones en favor de los menores. Es que el derecho al desarrollo de la libre personalidad es un derecho relativo, no es un derecho absoluto. Mi derecho en el Estado de Derecho termina donde comienza el del otro. Y en este caso, el artículo 44 de la Constitución es muy claro. El derecho de los niños prevalece. ¿Qué significa que prevalece? Que está por encima, que tiene una prioridad en la sociedad. Así que celebro esa iniciativa de la Cámara de Representantes. Estaremos esperando acá en el Senado de la República para dar el debate y, por supuesto, apoyar esa iniciativa de la Cámara de Representantes en la Comisión Primera. De acuerdo a los tiempos que se requieren para la aprobación final y sanción presidencial, se espera que sea uno de los primeros proyectos que se aprueben al inicio de la próxima legislatura que comenzará el próximo 20 de julio.